William Castillo fue designado director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL según decreto 767 publicado en la Gaceta Oficial. William Castillo sustituye a Pedro Maldonado, quien ejerció el cargo desde agosto del año 2010. Recordemos que Castillo fue designado también por el presidente Nicolás Maduro como viceministro para la televisión. El nuevo director de CONATEL se desempeñó además como director de la televisora social TVES y también estuvo a cargo de la presidencia de venezolana de televisión.